Estar yo ¿Cómo le va? Bienvenido a esta mesa ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien Yo creo mío... ¿Alguno más contento que tú? Mirá, mirá la cara No lo digo por él ¿Por quién lo decís? Por el luto El luto, ya te viste el luto, muy bien ¿Por qué? Luto y sangre, ¿cómo es eso? ¿De qué habla? ¿De Colón? Si tenemos que jugar la final el sábado que viene, ¿de qué habla? Todavía no pasó la final ¿Qué? ¿Ya me ganaron con River? Ya está, ya nos ganaron La verdad que si juegan así como jugaron contra... Nos jugaron Nos jugaron Bueno, yo no sé Mirá la cara de felicidad Pero si no pasó la final ¿A final de quién sos? ¿De unión o de River? Quiero avisar Con tiempo Que el intendente de la ciudad Ya firmó el decreto Para la continuidad laboral Del arquero de Colón Para matar los mosquitos En el parque sur No El arquero de Colón Dice Viste que salió a cazar mosca Mosquito En el área ¿Qué quiso hacer? ¿Y con cuál te tengo que comparar? ¿Con Armani o con Moyano? Porque no se sabe De qué cuadro sos Contrataron para matar mosquitos Y que hacer mariposas Esto es increíble Una vez me carga por River Otra vez Intendente Jatón Otra vez me carga con Unión Ahora me va a empezar a cargar con Independiente En cualquier momento Ahora, este... Después vamos a hablar de fútbol Yo hubiese sido Domínguez Pero esto es en serio Yo pongo todo suplente Todo suplente Todo suplente Es Salvo Osvaldo No, pero... Yo tendría que haber hecho el programa parado hoy ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Pícaro? Alguien pálido a la cara ¿Sabés qué pasa? Pasa lo siguiente Estos jugadores de Colón Son profesionales No sienten nada adentro No, no, pero es cierto Es que no son hincha del club No son hincha del club Les importa tres carajos Si es un clásico Si es Defensa y Justicia Que te enfrente Les importa nada Entonces Vos ponés los pibes Por lo menos No sé si van a ganar Empatar o perder Pero al menos Te va a asegurar Que los vagos Van a dejar hasta la última gota de sangre En la cancha Y no esto como estos muchachos Que seguramente ya les han prometido Un gran premio para la final Entonces están concentrados en eso Y ustedes Ustedes se creen que están concentrados En traer otra copa para Santa Fe No, están concentrados Los 100.000 200.000 O 300.000 Que pueden llegar a ganar El fin de semana que viene Esa es la verdad Son jugadores profesionales Y no importa tres pedos Hay dos equipos de Santa Fe Que van a jugar Copa Sudamericana Bueno, ve Colón Seguimos así Mejor hablemos de deporte Tengo la posibilidad de tener un invitado En el último bloque Así que Sí, capaz viene un invitado Que va a caer acá En cualquier momento ¿Cómo va a caer? Va a caer por el bar Va a caer por el bar Va a tomar un cafecito con nosotros Bueno, avísales Que yo me tengo que ir O sea que mi señora no me deja Después de las once y media No, bueno Vamos a ver si viene Hay muchos temas para charlar Fin de año Bastante movidito, ¿no? Con todo lo que tenemos En materia política, social A ver, hay cosas a favor y en contra Dentro de las cosas a favor Sobre el fin de año Mejor que el anuncio de la corte Que la nación le tiene que pagar Sí Cien mil millones de pesos Hay que ver Ponerse de acuerdo Cuánto es el monto final Para la provincia Te cambia Te cambia la cara Cualquiera Pero dicen Que lo van a pagar en monos Sí, yo quiero ver eso A San Luis se lo pagaron A principio de este año Cuatro títulos Con vencimientos Desde el año que viene Hasta el 2028 Pero es plata Porque además se actualiza por ser Es decir Acompaña la inflación Hoy, mañana Los títulos se negocian En el caso de Santa Fe Hay una particularidad En el 2015 Se aprueba una ley Que solamente se puede utilizar Para bienes de capital Es decir Obra O Equipamiento Claro No se puede usar Para pagar sueldo No se puede pasar De hecho por ahí vi Que alguien proponía Esa ley ya estaba sancionada Antes de este periodo Sí, sí, el 2015 Pero está bien Está bien Porque al menos Podés sacarle El dinero que tenías previsto Para obra Lo sacás para otros gastos Y pagás obra con eso Sí Después tenés que vender De los títulos De los títulos Sí, hay que ver Cómo lo asignaste En el presupuesto También Por ahora Lógicamente Como no se sabía En el presupuesto El próximo año No figura No, no Si no hay presupuesto No, no Ni el de la nación Ni el de la provincia No hay presupuesto Para obras Para capital Sí Pero bueno Pero a ver Pero hoy Se reunió el ministro De economía Con los legisladores Nacionales Para defender el proyecto Sí Y no había ninguno De Santa Fe No ¿Cómo no había que ninguno? Ninguno ¿No? No porque vinieron A la reunión acá Con Perotti A la misma hora A la una Ah, claro Estaba la reunión En Buenos Aires Y acá a las diez media Que empezó Sí, ¿sabés qué pasa? Yo lo charlaba con Darío Esta mañana En ese muy buen programa Que había encadenado El tema es así Vos armás Una reunión acá Trascendente Que es una reunión Con todos los diputados Y senadores nacionales De la provincia Creo que no se ha hecho Muchas veces Esto que se hizo hoy En Santa Fe Que la convocó El gobernador Perotti Con los propios Y los opositores Todos Para defender la provincia Para ir para adelante Después te llama Media hora antes Cafiero Y te dice Ah, mañana voy a presentar A las diez de la mañana Como es La cancillería En tu casa Después te llama Guzmán Te dice Che, mañana a la una Vení que te espero A ver, muchachos Existe ceremonial Existe agenda Existe algo Existe algo Y esta reunión Es tan trascendente E importante Como una reunión Para resolver Lo que se va a hacer Con el FMI Tendría que haber sido avisada Tres, cuatro, cinco días Antes Por lo menos Entonces el gobernador Llama a los gritos Chicos Muchachos Vamos a hacer lo siguiente A mi me interesa Que todos estén En la reunión esa Porque encima Hay gente De la comisión de presupuesto Dentro de esa reunión Con Guzmán De Santa Fe Entonces A mi me interesa Que estén Entonces vamos a hacer lo siguiente En vez de las once La pasamos a las nueve Y yo después pongo Mi helicóptero El helicóptero De la provincia No pueden entrar Dos en el helicóptero De la provincia Dejá Dejá Dos entran En helicóptero Entran dos Va el gobernador No con un ayudante No puede ir más que dos Así que no Un avión tendría que poner Y ya eso Para el amigo Olvidaste Olvidaste No Lo que tenías que haber hecho Era citarlo el domingo Acá A todos Hacer la reunión del domingo Y después se van De vacaciones No vienen No vienen ¿Cómo no vienen? Si te invita el gobernador No se asumieron mucho El día El viernes El viernes Escarpín está de despedida Desde el viernes Pero ya no me va a intendente Era el senador Por eso Lo que digo es que Lástima Que no hubo nadie De Santa Fe Peleando El tema De cómo va a estar Sobre todo El tema del presupuesto Este que Se había hablado Que el puente Santa Fe Santo Tomé Iba a estar en el presupuesto Y no está No está Hoy no está No No se aprobó todavía Por eso era Por eso era bueno que estén Por eso era bueno que estén Claro Por eso digo La superposición Hizo que hoy No haya nadie Haciendo lobby En Buenos Aires Bueno Después vamos al tema Sí Ahí también tenés un tema Cuál es la postura De los legisladores Si defienden la provincia El gobernador les pidió También el tema De la justicia Y defender Para que se ocupen Los lugares vacantes En la justicia federal Y la creación De la fiscalía Fiscalía Más fiscalía Que todos quieren Porque a ver Faltan jueces Es cierto Pero también fiscales Que investiguen Pero que quieren Fiscales federales Claro No seguir encontrando El MPA No No Basta de fiscales El MPA Por Dios No es suficiente Ya Sí, fiscales federales Bueno Muchachos Sí, perdón Ibas a decir una información Y yo No, no, no Que eso sin plata No se hace Eso tiene que tener No, seguro No, les decía Cuando ustedes Tienen un amigo Que tiene una herida ¿Ustedes qué hacen? Le meten el dedo De la herida Así Y le hacen así Digo No, por la situación De inseguridad Que está viviendo Rosario Santa Fe La provincia En general La nación En particular Digo ¿Qué necesidad hay De En medios de comunicación O periodistas Viralizar un video Diciendo que era De Rosario De una matanza De cuatro De cuatro personas Con ametralladores Cuando era una filmación Del año 2019 De México Y ahora todo el mundo Está pasando Mirá lo que pasa en Rosario Se ha perdido la chave Como si no pasaran cosas Como si no pasaran cosas Como para encima Sumarle más Al tema de la inseguridad Yo los otros días Creo que lo contaba Acá en esta mesa En donde yo hablaba Con una persona De la oposición Que me decía No, ahora basta Basta Tenemos que ayudar Porque nosotros somos Parte del problema También Nosotros somos No tiene arreglo Marcelo Digamos La dilución Del periodismo No tiene arreglo Pero son Pero son seres humanos Que viven acá Yo te entiendo Un hijo de ellos Pues tranquilamente Si vos seguís haciendo Que esta escalada Sea cada vez más grande Y que las cosas Se sigan derimiendo Y encima las haces públicas Que las cosas Se sigan derimiendo Con una pistola Por más ley Que saque Perotti Decreto de necesidad De urgencia De laña Que el que porta un arma Lo llevamos preso Que el que tenga un arma Que no tenga papá Lo llevamos preso Por más de eso La gente va a creer Que hay que dirimir Las cuestiones De esa forma Y no es así Y encima le metí Un video de México Del año 2019 Yo desconfiaría mucho De lo que va a creer La gente Porque la gente A esta altura Tiene la misma sensación De nosotros Que los medios De comunicación Han dejado de ser Medios de comunicación En su gran mayoría O la gran mayoría De los formadores De opinión Han dejado de ser Formadores de opinión Para ser Militantes políticos Que operan En función De una determinada Visión De los acontecimientos Entonces Yo no sé Si la gente Perón lo dijo Hace mucho Las elecciones No las ganan Los periodistas Que no se equivoquen Las elecciones Las vota el pueblo Las decide el pueblo Los periodistas Pueden acompañar Pueden decir Alguna cosa O otra Pero No A mi no me importa No, no Pero las elecciones Ya pasaron Esto es peor Esto es más grave Esto es más grave Porque si Porque si mañana Hubieses elecciones Por lo menos Le encontrás una explicación A ese video Pero las elecciones Ya pasaron Ya asumieron Ya faltan dos años Esto es hijaputes pura Pero el tema De la seguridad Es el que está podrido Y sigue teniendo Del lado Del otro Del otro Que están peleándose Entre ellos Y nosotros miramos Aparte Yo los que no veo Y que alguna vez Alguien va a tener Que decir Muchachos Hagamos una especie De pacto De la Moncloa En materia de seguridad Hagamos un proyecto Digamos No vamos a discutir Más este tema Pongamos Los siete pilares O seis pilares Que necesitamos Ponernos de acuerdo De acá A veinte años Porque esto no se arregla De un día para el otro No, seguro que no se arregla Entonces si no Hacemos un programa Que lo consensuemos Entre todas las partes Y no importa Si después viene Cambiemos Viene el socialismo O vuelve a venir El peronismo Todos tenemos que hacer Esto en materia de seguridad Acá están las bases Para que cada veinte años Recuperemos un poco De paz Y orden Como se pedía Mira Carlos Con vos Hablábamos los otros días Con una persona Que había estado a cargo Del Ministerio de Seguridad Durante muchos años ¿Te acordás? Sí Bueno y él nos decía Que se puede arreglar Pero que lleva seis o siete años Más todavía Por lo menos ¿Seis o siete años? No, no Seis o siete años Como es Reconducirlo Al tema ¿Eh? Reconducirlo Al tema No es algo que vos llegues No se cambia de esto A ver Tenía hasta el problema Hasta de la policía La institución El daño que se le hizo A la policía Con la escuela esta Que se creó en su momento Que lo sacábamos crudo Como siempre digo yo Que con cuatro meses Poníamos policía en la calle Y hoy Esa camada Que me hizo Hace ya un horario Es la que va a conducir La policía ahora O ya empieza a conducir Y no tiene ni Experiencia No tiene Digamos La enseñanza Ni la capacitación Para poder estar Al frente de una policía De la magnitud De Santa Fe Que no es fácil Por eso te digo No solamente Santa Fe El problema es la seguridad Es bastante Más extendido Buenos Aires Córdoba Mendoza Son las grandes Concentraciones urbanas ¿Por qué? Porque el mundo Ha cambiado Porque en el contexto De la seguridad Las cosas Yo te voy a decir algo Desbaratado De una manera A ver Que haya narcos Como en Rosario No está bien Juan Carlos Pero yo voy a otros lugares Yo voy a otros lugares En el mundo Y puedo caminar tranquilo Por muchos lugares O sea Y hay droga Y hay todo En Estados Unidos No en Estados Unidos En España En Italia En muchos lugares del mundo Hay droga Hay todo lo mismo Que hay acá Toda la misma basura Que hay acá Sin embargo Bueno se maneja distinto Se tira bajo el alfombro No 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 Le dan a la policía Yo te voy a decir algo Le dan a la policía El verdadero manejo De la seguridad A ver A la policía profesional Claro Bueno No a estas bandas Claro Exactamente Ahora ¿Por qué la gente No va a robar ahí Al puerto de Santa Fe O a Puerto Madero En Buenos Aires? Porque está prefectura Está prefectura Y sabe que con prefectura No se jode Claro Entonces Si vos realmente Marcás una Alambrá tu ciudad Alambrá tu provincia Y le decís Acá no se jode Ahora Si tenemos Tanto light En todo Porque está todo Relajado El tema de seguridad El tema de la penitenciaría El tema de que Los jueces no te condenan Te dejan en libertad Si vos haces todo ese cóctel Y claro Vamos que viva la joda Esa es la historia Darío A ver Tirame otro tema Yo creo Yo creo que Es bastante complejo No es fácil No es fácil No es para cualquiera esto No es fácil Ahí esta semana Aparentemente Van a tratar el tema Del fiscal espelta Que es el fiscal En Rosario Donde Permitió Que tuviera una salida Domiciliaria Uno Los culpables De avalacer A la casa de Bonfatti Si Que acordó Que le dieran domiciliaria Que terminó En una casona En la Florida Una hermosa casona Prestada Propiedad de quien De un De un camarista Exactamente Entonces Y lo terminan ejecutando A él y a varios más Si, si Prestada o alquilada Alquilada Si Estaba alquilada Pero bueno Pero un camarista De Rosario Que era familiar Hermano Del abogado De una de las personas Implicada en esa causa Bueno Un camarista Alquila una casa Y acá Dos abogados Se quedan Con una estancia No Está terrible Eso es terrible No No es que esto Se queda con Todos estos Jurídicos Que hay Permite estas cosas Que la Propiedad En vez de ir Como estaba La donación Había silvestre Terminá Con los artilugios De la justicia Que pasen años Discutiéndose Quien es el verdadero dueño Mientras tanto Se produce Se genera plata Y va para otra gente Menos para donde tenía que ir Esta es la vergüenza Que hay Bueno Parece que ya está Los cargos No va a haber Grande sorpresa Con el anuncio Del gabinete nuevo De Perotti Ah Nuevo Una refrescadita Celia Al gobierno Celia Arena Celia Arena Roberto Zuckerman Deja la cartera de gobierno Ya le dice Que renunció Varias veces Que viene renunciándose Varias veces Y no se la toman Dice que ya le ganó En renuncias A Micli Y bueno Aparentemente Celia Arena Que había llamado La atención Cuando estuvo En la reunión Con los legisladores Que apareció ella Que está En otro ministerio Que no tenía que ver Supuestamente Con Seguridad Ha hecho un laburo Extraordinario En el ministerio De género Ahora la veo Más en el ministerio De gobierno Que en el ministerio De género Bueno Es de confianza El gobernador Me dicen Que en el ministerio De género Podría ir alguien Del sur Es un cuadro Político De primerísimo nivel Celia Bueno Es de confianza Es de confianza Bueno Y acompañado Acompañado por Acompañada por Altamirano Que estaba En comunicación Que sabe un poco De esta cuestión Por eso Que para el tema Político Sería mucho más Efectivo Efectivamente ¿Quién queda De viceministro? Te estoy diciendo Altamirano Sí, sí ¿No va Urruti? No No, no Urruti Y no si Urruti Arregló un par De problemas Pesados En los últimos tiempos Por eso ¿Pidió Urruti? ¿Dónde va? No sé Usted quedará Ahí una cartera No, queda con su secretaría Va de ministra Celia Arena De subsecretario O de secretario El Mono Altamirano Y abajo Los que estaban Los que estaban Cortados Y en el caso De servicios penitenciarios Ya pasó por decreto A seguridad ¿Por decreto? Por decreto Firmó el decreto Gobernador ¿Pero era una ley Antes? Sí, antes Se hacía con el tema Con el tema De la reforma De los ministerios ¿Y no lo manda ahora Extraordinaria? No, lo hizo por decreto Lo hizo por decreto Porque entendieron Que no es necesario Porque no es un ministerio Sino es una cartera Y firmó el decreto En las últimas horas Bien Y Y la sorpresa sería ¿Quién va a comunicación? Que Nada No, no, perdón ¿Quién va a hacer Derechos Humanos? Secretaría de la Mujer No, eso Se habló mucho De la senadora No, a mí me dijo Que no está No está No hablaron con ella Por lo menos hasta ahora No le comunicaron nada Además Ella quiere que hace Buenos Aires Y además Pertenece al riñón Más cercano A Cristina A la vicepresidenta A Cristina En algún momento Había una intención De poner su nombre Para la hidrovía Pero finalmente Terminó ganando La pulseada Masa No, ganó Masa Ganó Masa Ganó Masa Sin lugar a dudas Así que Es un tema Que a Santa Fe Tendría que haber sido Un espacio para la provincia Arrancó bien Perotti Cuando arrancó ¿Te acordás? Pidió todo para él Alquiló una casa en Rosario Para que funcionara Y después Se fue apagando Se fue apagando Se fue apagando Y cuando llega el momento De poner a la persona Masa termina poniendo Dicen Este espacio De transporte es mío Dijo Lo de transporte es mío Va mi hombre Y es El intendente de Escobar Sí, sí Se tiene que dejar Ariel Sujarchuk Complicado para nombrarlo Espero que no sea complicado Para otra cosa Y a un amigo El Sujarch Así que bueno Si tienen algo ahí Una lanchita Algo que quieras Amigo mío Bueno Yo lo que digo Es que estamos Con el tema Y lo vía Es un ámbito Que a nosotros Nos interesaba Tener algún tipo De presencia No sé cómo va a ser ahora Porque vamos a tener Que ir a pedir La masa Pero es importante Lo que pasó La semana pasada Que salió un embarque De Santa Fe Y fue derecho A La Plata El puerto de La Plata No bajó No paró Ni en Rosario Eso es un acuerdo Eso es No Es un acuerdo Una empresa Que hizo un acuerdo Con el puerto de Santa Fe Fake Plata Se llama Claro A través de eso Lo que son Las barcas Van a llevar contenedores A una terminal Que se invirtió 500 millones de dólares Efectivamente Muy linda Esa que está Muy moderna Y de ahí al mundo Entonces Se deja de pasar Por Buenos Aires Y No deja de ser Un elemento Que te alienta A pensar En ¿Cuánto era que se agarraba De transporte? Entre 30 y 40% menos Que si lo mandaban Por Buenos Aires Por colectivo Carlos, no Te cortamos Cuando ibas a decir El nombre de Quien estaría a cargo De la Secretaría de Comunicación De la República Claro Ahí se habla Que estaría El nombre de Carlos Bermúdez El hombre que Sí Lo mencionaron A Carlos Bermúdez Él sería Es un pedido Que le está haciendo Pero Perotti 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 está hace rato Pidiendo que vaya a la ejecutiva ¿Pierde qué? Pero el Senado Pierde mucho Porque Y todo pierde Ese es el que maneja Por eso Bermúdez era un tipo Un tipo en el cual confían Los propios y los extraños Efectivamente Porque es un buen tipo Entonces se pierde mucho No sé También puede servir Esto Veremos Como se De aquí para adelante El hecho El hecho de que los senadores Lo autoricen Que vaya También habría un puente De diálogo Con un Senado Que estaba bastante Díscolo ¿Me dejás ser malpensado? Siempre soy malpensado ¿Y si es una Y si es dinamitar El Senado? No No Lo saco a Bermúdez Lo saco a Bermúdez Que de confianza No 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 hagas tío No Bueno Tratá de hacer cosas Y pongo un toco No Pero Este ¿Qué cosa? Soy malpensado Te dije Te dije que soy malpensado Yo te voy a dar un antecedente No recuerdo exactamente el año Pero en una mesa En la que estábamos Esperatti Bermúdez Perotti Yo Y no me acuerdo quién más Perotti Hizo que Carlos Bermúdez Se convirtiera en diputado Ah, claro Es un tipo muy querido Es un fenómeno Acordate que quería que sea El ministro de gobierno Sí, señor Es un momento No Es muy eficiente Claro Bueno Y tiene en la mesa De los jóvenes Rosario En la que se sientan Y tiene Escuchame Y tiene un modo Tiene un modo De plantear las cosas Que es distinto En un modo Muchas veces Muchas veces El modo No es algo que ocurre En todas las personas Por ahí Yo te estoy reclamando algo Y tengo razón Pero el modo en el que te lo reclamo Cae mal Este hombre Carlito Creo que es Tiene un modo muy Muy amigable Te queda algo cortito Porque tenemos que ir a los deportes No No El otro tema Creo que esta semana Puede haber novedades Con Marcelo Zahín Con respecto a la audiencia Falta A ver Pero a Zahín Lo llamaron Y le dijeron Tenés que venir a notificar No, no Decime dónde es tu domicilio real Porque tiene como Cinco casas en la provincia Entonces Dame Cuál es el domicilio No está imputado todavía No está imputado Le ha comunicado Que sí Se lo está investigando Por varios delitos Se lo está investigando La imputación se hace Lógicamente En una audiencia imputativa Seguro El problema es que Como el resto De los funcionarios No tienen domicilio En la provincia de Santa Fe Tenían un domicilio real Cuando estaban acá Dicen que hay algunos Que ni saben dónde viven Bueno Que hay algunos Que no los encontraron todavía Bueno Y tienen que Por eso están pidiendo Que den a conocer En domicilio El abogado legal Donde van a hacer las citaciones Para que se den por notificado Si no En algún momento Lo van a tener que declarar En rebeldía Si no tienen dónde Dónde Por eso Así que Y vos decís que la semana que viene Ya puede estar Es muy posible Son graves Por lo menos La carátula De la investigación Hoy Son cuatro ítems Muy pesados El primero Toda la asociación ilícita Sí Eso es gravísimo Y no es carcelable Debe ser el peor de todo Y no es carcelable Así que Vos decís que hay noticias Entonces la semana que viene Yo creo que sí En las próximas horas Ya va a haber noticias Bueno Vamos a la pausa Cortito Vamos a ver si hacemos deporte Y ojalá que llegue Antes del cierre Nuestro amigo Para charlar un poquito De lo que pasó hoy En casa de Govia Prevengamos la segunda ola Usemos mascarilla correctamente Mantengamos la circulación de aire En espacios cerrados Respetemos la distancia social Y lavémonos las manos Con frecuencia Santa Fe Provincia Disfruta de todos estos ahorros Con tu tarjeta de crédito 30% de ahorro en pedidos ya 20% de ahorro en veterinarias En desayunos En peluquerías Y en viveros Hasta 15% de ahorro en indumentaria Y hasta 15% y 3 cuotas Sin interés En los mejores supermercados Conocé más en bancosantafe.com.ar Bueno, que deportivo llegó Para hablar de todo Que final de campeonato Impresionante Justo acá estamos con Raúl Que el de automovilismo Creo que fue el acontecimiento A nivel mundial Por la definición Y en el orden local El clásico En Santa Fe Y después ¿Qué pasó? Tema técnico en Rosario Me parece ¿Qué? Tema de técnico Justo coinciden los dos Central le dio la continuidad A Ricardo Carloni Y Newells No hizo oficial A Carloni A Carloni Carloni anunció Que va a ser el Kili González Dije yo Ahora Carloni Estás técnico El Kili González Que en la previa Al partido con Huracán Fue ratificado A través de las redes sociales Y en Newells No lo hizo oficial Pero Javier Sanguinetti Va a ser el técnico De Newells ¿No venía uno de Uruguay? Era Mauricio Larriera El técnico campeón De Peñarol Pero El jueves Viernes Agradeció la propuesta Pero se queda en Uruguay Y el bueno Y después Yo creo que ¿Qué querés? La platita después Cuando tiene que mandar A la familia No le alcanza Igual con Peñarol Se garantiza Copa Libertadores Y otros retos Interesales ¿Qué? Porque lo de Rosario No entró ninguno No Era la única chance central Que tenía que ganar Perdió Y encima le ganó Unión Y no sé qué otros resultados Yo soy un convencido Que cuando vos Emprendés algo Cuando te subiste Te montás En una empresa Yo no digo Que te va a salir bien Seguro Seguro Si tenés un horizonte Una meta Pero tenés que tener Un horizonte Una meta Un objetivo Si no Comenzás con esa empresa Y no sabés Bueno ¿A qué me refiero? Para mí la mayor Ventaja que le sacó Unión Que le ganó muy bien En el clásico A Colón 3 a 0 Pero muy muy bien Futbolísticamente No se puede Discutir nada Por el lado ¿Qué le pasó a Colón? Pues ya te voy Pero dejame hablar Del ganador Porque si no sabes qué Sorprende La muy mala actuación De Colón Y el hincha Unión Porque dice Che al final Pero hablen de nosotros Que ganamos Y Unión ganó muy bien Pero sabés Porque para mí Cuál fue la primera pieza Que mueve el técnico Munúa Saber Que era La última bala Que tenía en el fusil Que tenía que hacer blanco No podía errarle Y que con sus herramientas Tenía que jugar En pos de ganar Y para eso Planificó el partido Se mentalizó Se concentró Y ejecutó algo Que le salió muy bien Vos me preguntás de Colón No, pero pará Pará Sí Bueno, vale Sí, sí Porque yo A ver El primer tiempo Fue brillante Sí Segundo tiempo Pero ya ganaba 2 a 6 Ya, por eso te digo No, y en el primer tiempo Podía ganar un poco más Sí, también Tenía que haber echado Por lo menos A dos jugadores de Unión A dos A dos Y quizás salió de Colón también El ingreso de Eric Mesa Perdón, de Colón Digo de Colón Ah, de Colón No, discúlpame De Colón Es decir Dos Se ha dado la ventaja Todavía de Unión De tener más ventaja deportiva Sí Este Un desastre Lo de Colón Lo de Colón Un desastre Pero yo Colón, para mí fue La cáscara Los jugadores No, no, no Estaban vacíos Estaban vacíos Y yo acá quiero planear Plantear algo Que con Lo pongo como testigo A Jorge Batagliotti Hace por lo menos Dos semanas Pero por lo menos Dos semanas Carlos Que en la mañana De Cadena Hoy yo vengo diciendo Domínguez Tiene que poner A todos los que están Como titulares Para el Clásico Con Unión En el banco Y a todos los que están En el banco Como suplentes Ponerlos como titulares Empezando por el arquero Porque Colón va a estar Con la cabeza En el partido de River Porque además Tenés que Tenés que cuidar Los jugadores Mirá si Involuntariamente A un jugador de Colón Te lo lastimaban El otro día en el Clásico Lo perdés para el partido Más importante De aquí a fin de año Que ya termina Que es River El técnico pensó De otra manera Dijo Pongo los mejores Pero pongo los mejores ¿En qué aspecto? Por antecedentes Sí Pero por lo que mostró El otro día Era un equipo vacío Esto no se va a poder Comprobar A no ser que algún jugador Con mucha sinceridad Algún día Te diga vos Carlos Querete cuente La verdad De ese clásico Que Unión Nos ganó muy bien Entre a cero Teníamos la cabeza En Santiago del Estero Así no me servís No me servís Entonces Afuera vos Y que jueguen Los que habitualmente Son suplentes Y que ese va a ser El mito de acá De la eternidad Nunca se va a saber Insisto A no ser que Algún jugador Te lo diga Claro que te diga Mira la verdad Nos equivocamos Pero teníamos Teníamos los jugadores De Unión en frente Y nosotros con la cabeza Pensándolo de arriba Yo te digo la verdad Yo no sé si están pensando El partido de arriba Yo creo que es malo Lo que decía Lo que decía Recién Este Garrido Sí ¿Qué decía Garrido? Y que los jugadores Son profesionales Y no tienen Me parece que los jugadores De Unión Sintieron mejor la camiseta Mejor compromiso El más compromiso Que los otros Que son profesionales Que vienen a cobrar Como hincha Y jugador Separemos algo Unión se jugaba Unión tenía un motivo Deportivo Y hasta económico Porque jugar Sí Lo de Colón Ganar Empatar o perder Era el partido Para la gente Exacto No le movía No le movía Para el hincha Es fabuloso Pero yo que estoy diciendo Para la gente Aliendro Lertor Paolo Golf Era un partido más Con la trascendencia Que en la ciudad Se vio un poquito diferente Bueno el problema Bueno el problema es Si lo tomaron Como un partido más Te corro Porque no es un partido más Si lo tomaron Como un partido más Se equivocaron Y feo Porque te digo más El sábado lo espera Para mí Y para no errarle Uno de los dos o tres Para no errarle Digo uno de los dos o tres Podría decir el mejor Uno de los dos o tres Mejores equipos Del continente Que es River Lo espera el sábado En Santiago del Estero River puso suplente Frente Atlético de Tucumán Colón puso a los titulares Se comió un gran baile Y perdió 3 a 0 ¿Cómo llega anímicamente Colón? Después de este traspié Mal Eso se evitaba No poniendo a los titulares No poniendo a los titulares No no Y puede provocar una reacción Yo no digo que no Yo no digo que Colón Ya perdió el partido Que es súper candidato River River jugando un partido Y finales candidatos Jugando con Boca Quizás Colón Con defensa y justicia Colón va a llegar a River Como llegó Unión creo que vino a perder El clásico si me equivoco Quizás llega O sea Si pero sabes Cual es estadística Sabes con la diferencia Que Unión y Colón Van a jugar clásicos Un millón de clásicos más Hasta que el mundo explote La final que juega Colón En el año que logró Su primer campeonato No sé si la va a volver a jugar Sí Tiene la posibilidad Para una más No comparemos Lo importante que fue para Unión Muy importante Ganar y clasificar A una sudamericana A lo que puede representar Para Colón Si le llega a ganar a River Pero Unión ganó muy bien Unión sabía Lo que tenía que hacer Fue en pos de ese objetivo Hubo un plan Colón salió a la cancha A hacer un buen papel Hizo un papelón Y por eso perdió Como perdió Bien ¿Qué pasa con los Con el tema de la entrada Que salía a la venta hoy Y había un lío Con el tema de los carnés Claro El tema es así Hoy los Hoy los socios de Colón Ya pudieron adquirir Y los de River Y los de River Pero hablamos un poco Son los primeros Que tienen beneficio Si River No sé cómo Colón planteó Con 9000 y pico De socios Que son los que pagaron Y no se borraron En esos 9 meses Que no tuvimos fútbol El tema es que tenés Que tener el nuevo carnet Pues si vos hoy Hiciste el trámite Te lo aceptaron Después para Convalidar el trámite Que hiciste Que ya lo pagaste Y poder ingresar Te toman Como es El QR Y el QR Está en el nuevo carnet De Colón No los viejos El sistema para ingresar Al estadio de Santiago del Estero Es moderno No es como acá en Colón Que vos cuando llegabas Al partido Te ibas a la parte de prensa Te daban un par de minutos Allá No va a haber esa posibilidad Es digital O sea La mayor problema Que lo tienen Son salen Y la gente que vive acá En Pilar San Jerónimo Norte Fran que por cuestiones laborales No pueden venir en la semana Te cierra a las 5 de la tarde Quizás pueden venir Después a las 4 Y lo podían hacer Hasta 15 días atrás A través de internet Ahora La página Que antes se podía hacer No les está dando La posibilidad Por eso mismo Dicen desde Colón Y me decían Que tienen que venir a la sede Para cambiar el carnet Para tener el nuevo carnet Pero cuánto era un día antes Para comprar Estas entradas de privilegio Desde el living de tu casa Lo haces clic clic Y ya está Empezó hoy la venta Carlos Está bien No tenemos los números Pero te quiero decir lo siguiente Pero que había prioridad Para las 48 horas Exactamente Vencida a las 48 horas Se abre para cualquier socio Exacto Pero tenés que tener socio Y en el carnet Lo que te explican Si no tenés el QR Habrás hecho el trámite Habrás pagado Te habrán descontado La tarjeta de débito De crédito Y cuando vayas a Santiago Te gastaste el viaje El hotel Tenés ahí el QR No, yo no tengo QR Correcto hermano Vos no podés entrar entonces Ahí está Ahora te digo Ese carnecito Milanesa Mil pesos tenés que ir a pagarlo Ah, es una reconoción extra Mil pesos Y cuánto la entrada A mí también No 3.500 7.000 y 10.000 ¡Opa! Y hizo mal el viaje Hizo mal una noche de hotel Mínimo Mínimo una noche Y la comidita Muchos hinchas de Colón y de River Apostaron a comprar general Y hay gente que Habrá tenido que ir por la platea Quizás no querías Porque no es que todos los que Tienen la prioridad Tienen general Así que un viejecito Esto estamos hablando Es casi mucho dinero 40 lucas Es una Un par de días de vacaciones Pero 20.000 seguro O sea 20.000 seguro Si me estás diciendo ¿O crees que cuánto te cuesta la Nasta? Un viaje a Talla Ah, bueno, sí Claro En el grupo El hotel, la comida Ojo Eh, 40 lucas Y si ganás Pestejo después con champán Así que va a salir poco Si encima Si te toca perder Dijiste ¿Para qué gasté esta guita, no? Es la verdad Pero eso ya sabe La gente No, está bien Fue hasta Paraguay Y además es un año muy importante Para Colón Hablando Porque antes de seguir Con el tema de automovilismo Que tengo Para preguntarle muchas cosas a Raúl ¿Qué campeonato hizo Defensa y Justicia? ¿Qué bárbaro? Tremendo ¿Qué bárbaro? Porque si van a ganar Las dos copas de este año Sí Sobre el tema La sudamericana Y la recopa Exactamente Ganó las dos copas Hace 12 partidos Que no pierden Claro Este último sprint Qué bien juegan Qué bien juegan El problema de defensa Tiene un nombre Y apellido O nombre compuesto River Play Porque River Estuvo por arriba de todos Aunque recordemos Que el otro día Pierde River A mano de defensa y justicia Jugando en el Monumental Pero si River Hubiese tambaleado un poco Y defensa Hoy estaría siendo campeón Y sí Porque ¿Cómo quedó al final? Siendo Segundo Subcampeón Subcampeón Pero River sacó una ventaja De puntos considerable Pero la defensa y justicia Es para reconocerlo Porque la verdad Que con jugadores Que antes de esta campaña Porque ahora es fácil decir Vamos a buscar a los defensa Pero antes de esa campaña Vos le hablabas De los jugadores Que tienen defensa y justicia Para atraer a Rosario Central Para atraer a Newell's A Colón o Unión A Bolsazo Lo sacaban Y querés que te diga Quizás nosotros A medio de la crítica Diríamos ¿Quién es este jugador Que trae Central? ¿Quién es este jugador Que trae Colón? Bueno ahí está un poco Braga Garni Que siempre decimos Siempre lo criticamos Braga Garni Cuando a los equipos Le va mal Algo influyó En este armado Sí además ahí Tiene mucho interés No pero aparte Se había quedado Sin jugadores Este último apelato Es que se le van Porque no son jugadores del club Claro Se le van Lo dejaron con los chicos Ese es doble mérito Se lo inventaron nuevamente Ese es doble mérito Para Defensa Todos los años Tienen que armar Un equipo distinto Todos los años ¿Dónde tiene la cancha? Florencio Varela Un lugar muy muy complicado Un lugar muy complicado Porque está en un asentamiento Jodido Digámoslo así Ahora es un estadio Que creció mucho Habíamos ido a una fiesta A principios de los años 90 Que hacía el TC 2000 Que había terminado el campeonato Un agasajo Para los patrocinantes Para todo el mundo Y pasamos por una cancha Así muy modesta Y yo pregunté ¿De quién era? Y me dijeron Acá juega Defensa y Justicia ¿Y cuánto hace de esto? Y 20 años Fácil Hoy la cancha Que sigue siendo modesta Pero a comparación De la que vos viste Nada que ver Es una institución Es un club que creció mucho Te entiendo Y comenzó a tener resultados positivos Ya en los últimos años En ese momento Cuando pasamos Estaba en el medio De un descampado Así un lugar muy modesto Muy modesto Bueno Campeonato Entonces para cerrar El tema del fútbol ¿Qué podemos decir De los otros clubes? Central y Newell Para lamentarse ¿No? Sí O sea Ya están Dieron vuelta de página Newell está Me parece Si Algo similar Creo que unión Si consigue alojamiento La idea es instalarse En el Mar del Plata Y Central por ahora En Arroyo Seco Creo que los dos similares Buscar refuerzo Newell Ah hay que decir Que se fue Nachos Coco Sorprendió a todos Era un rumor Que se venía Por lo de abajo Pero terminó el partido En las redes sociales Nachos Coco Acompaña a Maxi Rodríguez Así que se viene Un Newell Sin dos referentes Hay que ver Cómo repercute esto Si mejor O peor Futbolísticamente hablando Los compañeros A ver El fin de la Fórmula 1 Mira Carlos La Fórmula 1 Lo que pasó ayer Tiene muchas lecturas Muchas lecturas Pero Primero vamos A la legitimidad Del campeón Si hubiese ganado Hamilton Era un campeonísimo Y fijate vos Y superaba la marca Claro Y el director De su equipo Dijo Estaría muy feliz Toto Wolf Austríaco Dijo Si Lewis Consigue El octavo campeonato Pero para mí El más grande piloto De todos los tiempos Va a seguir siendo Michael Schumacher Fijate vos De la misma manera Opinó Fettel Dijo Lewis se merece Ganar Todo Pero yo Mi ídolo Que por supuesto Es alemán Es Michael Y yo no quiero Que Lewis Lo destrone Ganando un título más En la vereda De enfrente Tenía Al equipo Red Bull Con un piloto Muy talentoso Porque Fertappen Es un chico Muy talentoso Sí 24 años Sí 24 años Una cosa de locos Y tiene al mejor diseñador De la Fórmula 1 Que es Adrián Niwe Ayer le decía Betanín En la mañana De Cadena 1 Tener una carrera Festejaban todos Y quien fue La arquitecta De este chico Que es su mamá No estaba Estaba su papá El que yo No le tengo Ni afecto Ni consideración Y obviamente Trataba de ganar Espacio y todo Pero la arquitecta De la conducta De este chico Es su madre Porque la madre De Mac Fertappen Fue una campeona Internacional de karting Y hubiese podido Ser campeona mundial Y se casó con Joss Y entonces Abandonó su carrera deportiva Para criarlo a este chico Mirá ¿No? Cuento estas intimidades Porque el resultado De la carrera Todo eso La gente lo conoce ¿No es cierto? Entonces Pero hay gente Que no lo pudo ver No, no Por eso Te decía Después Hay una mirada Que es La de los De la vieja guardia Como yo Esta es una Fórmula 1 Más a la norteamericana La Fórmula 1 inglesa La que dominó El manejo económico Con Bernie Eccleton Desde fines de los 60 Hasta hace un par de años Era Todo más estructurado Todo más Más predecible De que no haya cambios Esta Fórmula 1 Esta Fórmula 1 Con las estrategias De parar Cambiar gomas Una cosa a la otra Llegó con Liberty Media Y esto es lo que vemos Que podemos hacer Un paralelismo No una comparación Con las 500 millas Indianápolis Corren 4 horas Y un tipo Que viene 18, 19 A 8, 10 Vuelta del final En la última vuelta Para cambiar la goma Le echan metanol Y te mete la carrera Pero en la última vuelta Paró Claro Y bueno Por eso Porque esta es La idea Que trajo Liberty Media De que haya Cambios de estrategia Iba a la mitad De la carrera Y le llevaba Casi 12 segundos Hamilton A Fertapen Y lo dominaba Y claro Y los dos Con las mismas gomas Y se produce El accidente Claro De la Tifi Y entonces Que fijate vos Es un Williams Pero que tiene Motor Mercedes Benz Que se los da El equipo oficial El mismo que Hamilton Y entonces Entra el auto De seguridad Toto Wolf Estaba desentendido De la carrera Y discutía Porque estas son Las cosas Que hay que contarle A la gente Con el director De la carrera Que no relance La carrera Que la termine Con auto de seguridad Porque él estaba Y el director De la carrera Le dijo Que se quede tranquilo Que iba a hacer Lo que tenía que hacer Obviamente Los servicios De asistencia Sacaron el auto Liberaron la pista Y le dijeron La pista Esta operativa El director De la carrera Tiene que pulsar El botón verde Y relanzar la carrera A todo esto El equipo Red Bull Estaba jugado Si estaba en segundo Y no tenían Ninguna chance Entonces dijeron Cambiemos las gomas En ese lapso De cuatro vueltas y media Que limpiaron la pista Lo hicieron entrar A Fertapen Le cambiaron Los neumáticos Le pusieron Las gomas blandas Las gomas blandas Son como mínimo Un segundo más rápido Por vuelta Que las intermedias Que tenía Pero no nos olvidemos Que Hamilton Tenía intermedia Y con media carrera La corrida ya O sea que estaban Muertas las gomas ¿Te das cuenta? Entonces Toto Wolf Está bien Vos me decís Tienen 60 tipos Haciendo la estrategia En Inglaterra Está bien Pero el que maneja La botonera es él Y bueno Se puso a discutir Con más Y no lo hizo entrar No le cambiaron las gomas El pibe Vio su oportunidad Y la aprovechó Y es campeón del mundo Y es legítimamente Campeón del mundo Ahora El que va a cobrar la plata Es Mercedes Ben Grand Prix Porque ganó la copa De constructores Y sí Por la sumatoria Gran carrera Gran carrera De Carlos Sainz Que todos los italianos Cuando llegaron Creyeron que iba a ser Una presa fácil De Leclerc Y Leclerc Terminó Atrás en el campeonato De él Y totalmente Desdibujado Ante un tipo Que no hace mucha ola Pero un tipo Contundente Que no comete errores La última carrera De Kimi Raikkonen Que se retiró 350 grandes premios Bien Y cuénteme Acá en Argentina Acá en Argentina Ganó Tedeschi Que es de la Rosa En la clase 2 En el turismo nacional Y un chico Adala Que es de Comodoro Rivadavia Salió campeón En la clase 2 Y el domingo que viene Termina la top race Pero ya con todo ¿Y Seauro Que estuvo haciendo Clasificación ¿Cómo salió? Seauro terminó Atrás Complicado Él después del tumbo Hicieron un auto nuevo Pero salió segundo En una de las series Sí Pero después En la final Terminó Hubo muchos golpes En la carrera Carlos Y terminó Desdibujado atrás Bueno Les quedo algo Porque tengo que ir a la parte Jueves a la siesta Viaja a Colón Vía charter a Santiago del Estero ¿Para qué tan temprano? Si acá ni concentró Para jugar con unión No concentraron Y ahora se van 3 días antes Y a disfrutar A tomar un poco de ser Más agua calentita Seguro No se vayan No se vayan Que ya venimos Con un invitado Muy muy especial Dale No se vayan Carlos Delicia Y Raúl Bigote Acosta Están en Cadena Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración En la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder De la gente Como decíamos Le dijimos que venga Acá está Dionisio con nosotros Para compartir un café Antes de irse a su casa Porque tuvo un día Tremendo de actividad política Sí, la verdad que sí Bueno, iniciamos por supuesto Con la reunión convocada Por el gobernador de la provincia Pero antes tuvieron reunión ustedes Antes se juntaron Sí, sí Todos los radicales Tuvieron Después van a tener que contar Esa intimidad Pero lo del gobernador Fue muy importante hoy Sí, una reunión muy importante Por supuesto Con sus cuestiones negativas Y sus cuestiones positivas Como toda reunión Sin duda que hay que rescatar La convocatoria y el diálogo En un momento Donde el problema de seguridad O de inseguridad No digo que ha alcanzado su pico Pero digo Es muy importante En la provincia de Santa Fe Que haya una convocatoria A todos los partidos políticos Para tratar el tema Creo que es el punto a destacarlo Carolina Lozada Cuando salió a la reunión Dijo que el gobernador Hablaba en tono de campaña Haciendo mucho Lo que se viene Lo que se viene Pero no se habló De qué cosas hay que ajustar De lo que se venía haciendo ¿Tenés esa sensación? Sí, sí Queda la sensación De que fueron dos años perdidos En materia de seguridad Y creo que la pandemia No es excusa suficiente Para eso Hubo otras cosas Digo, todos conocemos Lo que hemos vivido Con el ministro Zahín Durante este año y medio Prácticamente de gestión Y siempre se habla a futuro ¿No? Como si no hubiera habido O existido esos dos años Esa es la sensación De que queda ¿No? Y yo decía también Como hecho negativo Es que No se ve No se aprecia Un plan de seguridad Ni siquiera En lo inmediato Para responder A estos niveles de inseguridad Que tiene la provincia Pero tampoco Medio y largo plazo ¿No? Si acciones aisladas Vamos a hacer esto Vamos a hacer tal cosa Digo Pero no con la contundencia Que hoy se requiere ¿No? Para tratar este tema Ahora Uno cuando habla De inseguridad Y sobre cómo Enfrentar esta inseguridad Que cada día Está más violenta Más asesinato Balacera por todos lados ¿No se habló De hacer Una especie De pacto Entre todos los partidos Para decir Desarrollemos Entre todos A ver Un proyecto De acá A largo plazo Para que No solo El gobierno de turno Sino los que vengan Continúen Con algo que Todos elaboramos Una especie De pacto Político Más allá De los partidos Que toque gobernar ¿No se habla de eso En la reunión? Mirá Yo creo que por eso dije Un aspecto positivo Es que respecto A lo que es La reforma federal De la justicia Logramos un acuerdo De trabajarlo en conjunto Y que haya Un proyecto Que no sea Ni de Escarpín Ni de Lozada Ni de Mirabella Digo Que haya Un proyecto Que sea de todos Eso es un paso importante Para la reforma De la justicia Hoy No, no La idea es empezar A trabajarlo Porque hay varios proyectos Hay que consensuarlos Digo que no creo Que tardemos demasiado tiempo Porque los puntos Y los ejes Son comunes En ese sentido Puede haber diferencia En una fiscalía más En una fiscalía menos En que nosotros Proponemos Que haya algo Transitorio Inmediato Porque Una reforma De la justicia federal Desde que se crea Un juzgado Hasta que se implementa Puede tardar 4, 5 O hasta 6 años Tal cual Entonces Necesitamos algo Más rápido Es decir Eso es necesario Porque la justicia federal Digamos casi que está En emergencia En la provincia De Santa Fe Entonces Es necesario Trabajarlo de esta manera Y ese es el punto Positivo Respecto a los otros temas También hay que tener También hay que tener una mirada Medial y largo plazo Pero también con acciones Concretas a corto plazo Nosotros lo vimos Como intendente Y yo se lo dije hoy Al gobernador Se lo expresé Digo porque Es una realidad Los intendentes Los presidentes Comunas Nuevamente tuvimos que empezar A asistir a la policía En recursos Es decir Si no sale el móvil Porque no tiene cubierta Tiene que estar el municipio Comprando una cubierta Si se le rompió el móvil Le tenemos que pagar al taller Y eso no puede pasar Cuando hay una emergencia Y eso queda claro Cuando Carolina Lozada Le pregunta al ministro Laña Cuál fue la ejecución Del presupuesto Este año En materia de seguridad De parte de la provincia Y el ministro contesta De alrededor del 50% O sea En una emergencia Como tiene la provincia El gobierno de la provincia Ejecutó el 50% Del presupuesto en seguridad Es decir Y eso es lo que se nota En la calle Porque eso es lo que se nota En la calle Falta de móviles recorriendo Falta de recursos humanos Recorriendo Falta de incorporación De tecnología Y eso yo creo Que es lo inmediato Después A mediano y largo plazo Sin duda Que hay que ponerse de acuerdo En una En un plan Que tenga que ver Con la seguridad En la provincia de Santa Fe Quedaron Senador Quedaron En la próxima reunión O trabajar Porque Después En el Congreso Nacional También hay otros intereses De otras provincias Ustedes van a ir a pedir Que le den a Santa Fe Recursos En este caso humano Que también necesita recursos económicos Pero hay otros intereses Que por ahí no son los mismos Que los que tiene Santa Fe Sí, eso es lo que Coordinamos Y vuelvo a repetir Es lo positivo Es lo positivo De todo esto Que vamos a trabajar Ya inmediatamente Con todos los partidos políticos Para presentar A la legislatura nacional Al Congreso Nacional Un proyecto Que sea de Santa Fe Que incluso Porque la semana que viene Tenemos una reunión Con la Cámara Nacional Federal Va a ser un proyecto También de la justicia Federal De Santa Fe Y ahí hay acuerdo Hay acuerdo Perdón Hay acuerdo En muchas provincias De que Santa Fe Está en emergencia Hay un acuerdo Respecto a ese tema Y respecto a que Tiene que tener Un tratamiento especial La provincia de Santa Fe Por el Sobre el resto Entonces La idea es Escindir Sacar De ese proyecto nacional Lo que tenga que ver Con la provincia de Santa Fe Y tratar de aprobarlo De manera inmediata Ahí va mi pregunta Ahí entra Declarar A la provincia de Santa Fe En emergencia En seguridad O en inseguridad Nosotros proponemos eso Para que a nivel nacional Se trate eso Para poder además Y que haya una justificación De por qué Tratar únicamente Lo de Santa Fe Y no lo de las demás provincias Porque realmente Hay una preocupación De otras provincias Incluso de jueces federales Lo ha dicho el presidente De la Cámara Nacional Electoral Perdón Federal Digo De que hay preocupación En el resto de la provincia Que esto que está pasando En Santa Fe No produzca un efecto contagio En otras Entonces Hay que parar esto En Santa Fe Y eso Hay acuerdo Muchísimas provincias Muchísimos jueces federales Para que esto suceda Solamente el tema Seguridad Se trató Y esto de la justicia federal ¿El temario? ¿Dos temas? No, no, no También se trató El tema de la deuda Que mantiene Nación Con las provincias Donde también ahí Logramos un acuerdo De trabajarlo en conjunto Para que eso Se pueda hacer Lo antes posible Y además Que parte de ese dinero Vaya a la cuestión De seguridad O sea Que el gobierno Lo tome como prioritario El tema de seguridad Y afecte recursos Seguridad federal Y eso lo planteamos Y eso lo planteamos También muy fuerte O sea Santa Fe Es una provincia Tan grande Tan rica Tan importante En el ámbito nacional Que tiene que valerse Sus propios recursos También para mejorar La seguridad En su provincia No puede depender Nosotros Ciudadanos santafesinos No podemos depender Que al presidente Se le ocurra Mandar más O menos Efectivos federales Porque supongamos Que hay un conflicto Digo O fronterizo O el conflicto Se traslada a otro lugar Y deciden sacar Las fuerzas federales De la provincia Que es tierra de nadie ¿Con qué quedamos nosotros? Tierra de nadie Digo Hay que empezar por casa Hay que reforzar Todo el sistema De seguridad De la provincia Que eso es Todo lo que tiene que ver Con las fuerzas policiales Pero también Con el sistema judicial Llenar las vacantes De manera rápida En el sistema judicial De la provincia Y también tiene que ver Mucho Digo Cuando uno piensa En el mediano Y largo plazo Con las cuestiones Que están relacionadas También a la pobreza Digo El hacinamiento Las cuestiones De violencia intrafamiliar Y eso hay que abordarlo Desde otro lugar Y es necesario abordarlo Porque también Muchas veces Parte de este conflicto Que tenemos Y sí Porque no es solamente La falta de policía Si vos tenés El tramado social Roto No Tenés posibilidad De que pase lo que pasa Le hemos reclamado Al gobernador Digo A muchísimos municipios Se nos cayeron Los convenios Que teníamos Con la provincia Por el tema De prevención De adicciones Digo En Avellaneda mismo Hay una ONG Que tenía convenio Con provincia Y con este gobierno Se le cayó Ese convenio Y no tiene asistencia financiera O no tiene la asistencia financiera Que tenía antes Entonces Digo Cuando uno tiene Un programa social Que asiste a jóvenes En conflicto Digo Y no recibe Ayuda de nadie Todo es más difícil Y es todo un cúmulo De cosas Que hace Que ahora vivamos También esta situación ¿No? Dijo algo Gobernador Hablando ya Del norte Porque usted ahora Ya es senador Ya no Es más intendente Hay que llamar a elecciones En Avellaneda Sí, no No hemos tocado No, no No hemos tocado Ese tema No, no Había otros temas Que eran de interés general Que obviamente ¿De San Buenos Aires ¿Qué tal ahora? Con el nuevo lugar En el Senado ¿Te dieron oficina O te mandaron al anexo? No, fuimos al anexo Sí, sí ¿Al anexo? Sí, sí Pero No, porque además Coordinamos con Carolina Lozada Vamos a tener Vamos a trabajar en conjunto Mi oficina es la de ella Y la de ella es la mía también Porque eso es la gran pelea De las oficinas La gran pelea De las oficinas En el Senado Quedó chico el Senado Y quedó chico el anexo Claro, claro Porque aparte No es lo mismo Estar en el Palacio Que estar afuera Porque en el Palacio Viste siempre están El pasillero Sí No, lo que pasa Es que bueno El Palacio fue creado Para otro tipo de Senado Después de la reforma A la Constitución Se amplió Y quedaron los espacios Muy pequeños Y vos contame ¿Cómo estuvo el clima Ahí vos que estuviste cubriendo Para la radio? No, sinceramente Parecían dos reuniones Cuando salimos de ahí Del Salón Blanco Porque el Ejecutivo Provincial Decía una cosa Que quedó muy claro Lo de seguridad Que habían llegado Algunas cosas A ponerse de acuerdo Y por el otro lado Lo que decís vos recién No, no, pero Y no lo decías vos Solamente Otros sectores Es decir La oposición Marcó el hecho De que se hayan reunido Como positivo Pero que No hay un plan concreto Es decir Ustedes esperaban Que digan Mirá Esto es lo que queremos hacer Podemos escuchar más Podemos sumar Traer Pero salir con una idea De que haya algo ya Concreto hacia adelante Sobre todo Para tranquilidad Nosotros somos santafesinos Y también queremos Que el gobierno De la provincia Tenga un plan En seguridad Porque lo necesitamos Entonces Creo que Este objetivo Y esta reunión Que nosotros Habíamos pedido Con Carolina La semana pasada Y que estemos Todos los partidos políticos Creo que Es muy bueno Porque El gobernador No nos dio muestra De diálogos En todos estos dos años Entonces Que se empiece Este camino Y con un problema Tan grave Creo que Es un hecho positivo Y nosotros Lo marcamos Y se lo agradecimos Pero también Tenemos que marcar Cuál fue también Algunas sensaciones De la reunión Ahora ¿Se quedaron comprometidos De aquí en adelante Tener reuniones Más directas Con el gobernador Digamos Sí, sí También le pedimos Que reactive El consejo De seguridad provincial Y que los Legisladores Nacionales Podamos ser parte También Aunque sea como oyentes O como invitados Pero que podamos Participar de ese consejo También Esta semana es muy política Para el radicalismo Por la elección De la autoridad Del comité nacional En Santa Fe También Se viene ¿Usted quiere ser Presidente del comité provincial? No, no No, no Hay ciertos acuerdos En Santa Fe En Santa Fe Se eligieron Los convencionales Nacionales Digo Y la elección Del comité Pasó para el año Que viene Así que Bueno, veremos Yo veo un radicalismo Muy activo Sí, sí El comité Está muy activo Por suerte Creo que bueno No nos hemos peleado En Santa Fe Obviamente Tenemos ciertas diferencias Pero digo Mantenemos el diálogo Y eso Está asegurado Ya lo de Morales Como presidente Por los convencionales No sé si asegurado Pero todo indica Que puede ser Y esperemos Que se reanude El diálogo Entre algunos sectores Que han tenido Discusiones fuertes Por el bien De todos los que Pertenecemos Al radicalismo Digo En diputados Fue una cosa En senadores Fue otra Porque todo Ha sido acordado Por unanimidad En el bloque De senadores Y eso es un indicio Bueno, yo creo Que el fin de año También va a traer eso Mucho más diálogo Y esperemos Que el año que viene Arranquemos un año Que es un año Preelectoral Porque en el 23 Son las elecciones Y necesitamos estar juntos Y la ciudadanía También quiere que estemos juntos Sí, a ver por todas Empecemos a ver resultados Porque la gente Votó la esperanza Votó que se pueda cambiar Sobre todo A nivel nacional En un montón de temas Y en lo provincial Bueno Que el gobierno provincial Digamos en materia de seguridad Haga esto Decir, bueno Juntémonos Entre todos Que es lo que yo estoy esperando Algún día Los convoque para hacer Por ejemplo Un proyecto Una cuestión de estado El tema de seguridad Y decir Bueno Este lineamiento Lo decidimos entre todos Como dijiste vos Tema de seguridad Perdón Justicia federal Estamos haciendo un proyecto En conjunto También que haya Algunas decisiones Todos juntos Hacia 20 años y adelante Y que se pueda Porque no se va a resolver Un día para otro Esto Hoy es uno de los temas Más sensibles O el tema más sensible Que tiene la provincia de Santa Fe Por supuesto Y cuando uno tiene Este tipo de conflictos Lo mejor Es que todos se involucran Nos están echando ya Así que nos vamos Gracias por haber venido Dionisio No, no, gracias a ustedes A ustedes en 7 días Aquí Puesta Señal Y en este mismo canal Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Estar yo Estar yo Estar yo Gracias por ver el video